La estación de Telemundo en Chicago recogió el testimonio del personal que trabaja en los hospitales de esa ciudad y denuncian falta de insumos y falta de protección. Se encuentran en la línea de combate trabajando hasta 12 horas al día. Es mucho estrés, es algo que nunca habíamos visto en nuestras vidas. Es deprimente, es alarmante, nos da ansiedad. Daniel y Lilibet son enfermeros en Chicago que compartieron el mismo sentir que la mayoría de los que respondieron a la encuesta de nuestra cadena hermana NBC5. Por favor, ayúdennos, tenemos miedo y somos vulnerables, describió un empleado de un suburbio del suroeste. Y es que el 84% de los encuestados dijeron que su hospital no está preparado para recibir el ingreso masivo de pacientes. Me siento como que estoy trabajando en un hospital tercermundista, con esta falta de equipo de protección personal, contestó otro. El hospital siempre ya estaba lleno, siempre estábamos cortos, las camas siempre estaban llenas. Un 82% dijo que no cree que su hospital está haciendo lo necesario para limitar la exposición del personal médico al virus. Estamos reusando las máscaras N95 todo el día de paciente a paciente. No existe control de infección, dijo uno de ellos. No tenemos el equipaje para pelear. ¿Cómo vamos a ir a una guerra sin las armas para pelear la guerra? Y a todo esto, algunos dicen saber que infectarse será inevitable. Sabemos que nos vamos a enfermar, no hay salida de esto. Daniel ahora está guardando cuarentena en su casa y esperando los resultados de un examen de COVID-19. Igual lo voy a superar y cuando ya esté listo voy a regresar a trabajar porque gente necesita ayuda. Aún así, muchos de los encuestados dicen estar agradecidos con las muestras de cariño que han recibido de la comunidad.